Para toda la familia Enero en la revista Cocina Rica Con un especial de helados caseros Más la dieta del Dr. Jorge Vacante para adelgazar para siempre Más los alimentos imprescindibles en verano para no engordar Recetas fit para celíacos, diabéticos, hipertensos, vegetarianos y dietéticas Y como siempre, el calendario de la dieta de la luna para adelgazar hasta 2 kilos por día Además, las mejores recetas de los programas Cocina Rica TV y Cocineritos TV Y de regalo, la revistita con recetas Ochi para las vacaciones Cocina Rica, todos los días en tu mesa, cada mes en tu kiosco Compré Cocina Rica